Carlos Renni y Radio Internauta presentan Entrevista Amigas y amigos internautas, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Entrevista y estamos viajando por el mundo. En este momento nos conseguimos en Madrid donde estamos cariñosamente con un gran artista, por supuesto cubano que está radicado hace 12 años en Madrid, en España y que ya le está dando la vuelta al mundo también porque con su talento y su percusión y todo lo que nos arropa en el campo musical nos hace muy felices a todos, no solamente los españoles, sino también de Europa y de ahora de América. Tenemos a Yubisney Aguilar, bienvenido a Yubisney de Radio Internauta.com ¿Cómo está Yubisney? Para mí es un placer estar aquí con ustedes en Internauta, desde Madrid. Soy cubano, pero bueno, vivo así en Madrid y es un gran placer, un gran placer aquí compartir con ustedes desde la vieja Europa. Lo bueno que tiene el Internet es que cada vez estamos más cerca, aparentemente lejos, cada vez estamos más cerca y eso es una buena herramienta que nos brinda el Internet. Sí, qué bueno. Yubisney, cuéntanos un poco cómo fueron tus inicios allá en Río, ¿no? En Cuba. ¿Cómo que se llama la zona donde tú naciste, no? Sí, eso es. Yo nací en un pueblo muy pequeño que se llama San Luis. Ah, ya. Está en la provincia de Pinar del Río, que es un pueblo tabacalero. Allí se dedica al tabaco. De hecho, uno de los tabacos más famosos del mundo se cultiva ahí en mi tierra. Imagínate. Y mi pueblo es un pequeño pueblo, muy pequeñito, pero como digo yo, pequeñito pero matón. Y han salido muchos grandes artistas también. Seguro, seguro, seguro. Pinar del Río, que está directo como enfocado hacia Miami, ¿no? Una bonita zona. Exactamente. Mirando hacia Miami. Ahora, cuéntanos si has recorrido también a los Estados Unidos o solamente te fuiste directo hace 12 años, ¿no? Que estás en Madrid. Sí, hace 12 años que estoy en Madrid, pero antes de plantar la bandera, como digo yo, aquí, estuve mucho tiempo viajando. Yo, sobre todo, el destino siempre quiso que yo me viniera para acá, para la parte de Europa. Entonces, he estado también en la parte de ahí de América, Sudamérica, en Estados Unidos, pero, por así decirlo, el destino me dijo, no, no, yo creo que tu lugar está en Europa. Qué bueno, qué bueno. Entonces, estuve todo el tiempo viajando aquí y me sentí a gusto hasta que dije, mira, aquí voy a dejar mi bandera. Aquí la planté. En el viejo continente, como llamamos, ¿no? Europa. Ahora, Yuvisney, queremos que nos hables un poco cómo fueron tus inicios en el área musical, cómo comenzaste allá en Pinar del Río, si viajaste a La Habana o simplemente recorriste la geografía cubana. Cuéntanos un poco sobre esas anécdotas y vivencias musicales y de su niñez, incluso, nos puedes contar un poco cómo nació el amor por la música, Yuvisney. Bueno, mira, yo comencé con seis años, apenas seis añitos, un vecino mío y de música para niños ahí en la casa de cultura de mi pueblo y él, al parecer, con su ojo clínico, como digo yo, me dio aptitudes y un día me dijo, me llamó a su casa, me dijo, oye, vente por aquí, me gustaría hacerte unas pruebas de aptitudes, a ver, porque tienes una aptitud, tienes algo que me gusta y me gustaría probarte. Y nada, yo, como era mi vecino, nos llevábamos muy bien, gracias a los pueblos pequeños, siempre todos se conocen, entonces había mucho respeto por esta persona porque se dedicaba a instruir a los niños en la vida. Para mí fue algo como, eh, voy a Felipe, me acuerdo su nombre perfectamente, Felipe, me llamó para hacerme las pruebas y fui allí y entonces él me dio, me puso ahí en un pueblo de campo, claro, claro, así que fue en San Luis, un pueblo de campo, eh, el fogón donde así se hacía la comida, eh, no eran, eran muy rústicos. Ah, claro. Echábamos en luz brillante, eh, al, al fogón para poder cocinar. Guau. Entonces, él cogió ese casito y me dijo, mira, eh, coge este casito y ya está el idea que va a ser tu micrófono. Entonces, yo, lógicamente, sin lo brillante, lógicamente sin lo brillante, cogí el casito y dije, bueno, voy a, aquí este va a ser mi micrófono y me puse a cantar y a él le encantó. Entonces, a partir de ahí, me, me, me apuntó en la, ah, ok, qué bueno. Con seis años y empecé, empecé a cantar, pues allí ya dentro de la Casa de la Cultura, eh, tuve un mentor que, que me acogió, me dijo, ven, que yo te voy a enseñar. Claro, claro. Y me empecé a tocar la guitarra, me empezó a enseñar la guitarra. Qué bien. Con mis inicios, ya después, eh, empecé a cantar con un grupo infantil, en una orquesta, pero que era rock. Así, así, como a, entre 9 y 11 años. El mayor tenía 11 años. Imagínate, ¿no? Imagínate tú, jugando ahí pop rock. Sí, 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 sí. La bamba, ¿te acuerdas? Ah, sí, de aquellas canciones de, 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 de esa época. me vine arriba con la bamba y vaya claro, claro todo el mundo quería venir a vernos que bueno, que bueno con 11 años, no, con 10 años entré en la escuela de arte y entré en la especialidad de percusión y ahí fue que nació tu amor por la percusión por el instrumento musical déjame que te lo explique una cosa un poco rara yo entré en la escuela en percusión porque no había opciones de cantar como en nuestra base en Cuba la base, la formación básica de los niños en Cuba es clásica entonces el canto que había en la escuela era canto coral de los coros clásicos entonces yo a mí eso no me gustaba y yo no, no, no si yo no me gustaba cantar rock claro, no a mí no me vengas con o no entras a la escuela claro, claro pues nada pues yo prefiero entrar aunque sea en percusión y ahí entré en percusión pero realmente mi inclinación por la percusión demoró mucho también realmente la percusión no me gustaba para nada de hecho hoy en día cuando yo voy a visitar a los que fueron mis profesores ellos no se acuerdan de mí yo no me acuerdo porque yo no me acuerdo el mundo afrocubano la percusión afrocubana lleva tiene un lazo muy fuerte con los cantos nuestros ancestros africanos ellos en sus fiestas siempre tocaban los tambores y cantaban claro ahí aprendí que eso era lo más primitivo en la historia del arte fue la percusión y el canto pero tú interpretas también con tu voz también ¿verdad? ¿eres cantante también? ¿o solo interpreta la percusión? sí, sí por eso sí, empezaste en el canto no, no, no yo canto yo canto ah, ok bueno, vas a cantarnos algo entonces vas a cantarnos algo de repente unas pequeñas estrofas por lo menos de algo así para que la gente ahorita ahora en cualquier parte del mundo se anime y empiece a oírte ¿no? un poquito más en este video a ver qué tipo de bueno ajá qué rico misón misón cubano qué rico misón zaroso qué rico misón misón cubano qué rico misón zaroso eso qué bueno bueno y me imagino que para bailar viene de la tierra galía jajaja exactamente una canción nueva de mi nuevo ah, de tu nueva producción ahora háblanos un poco sobre tus producciones musicales Juvizney háblanos un poco sobre ese trabajo que has hecho durante años y que le has ofrecido a todo tu tu público a todos tus fans cuéntanos sobre sobre eso también sí, bueno mira como porque al final una cosa va con la otra entonces claro me quedé cuando estaba hablando anteriormente ah, sí cuando descubrí el mundo de la percusión a través de la de la de la música afrocubana ¿vale? ah, ya entonces me quedé ahí entonces eso fue lo que hizo ah, ya como tenía que cantar eso me ayudó a conocer la percusión ok a partir de ahí empecé a entrarme en ese mundo de tambores y de cantos ah, ya por ejemplo mi disco anterior se llama Piango Piango es un disco que me que me que me siento súper orgulloso porque fue un disco que fue nominado a los Grammys ah, mira y fue un disco dedicado sobre todo a raíz a mi raíz sobre todo afrocubana ¿vale? esa que yo mamé desde desde niño porque mis descendientes son africanos claro 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 las raíces digamos las raíces de Yubisney que de nosotros los latinos ¿no? que tenemos exactamente y mi tío yo tengo un tío que es mayombero mayombero significa curandero ¿vale? ah, ya sí, sí él es curandero de verdad además sí, sí, sí es su exacto claro mira pasa esto ¿no? exacto porque él siempre me decía sobrino piango piango derechito piango piango llega lejos significa piango piango significa paso a paso sí, sí, sí aquellos refranes populares ¿no? con esa sabiduría ancestral exactamente y entonces ese disco llamado piango piango significa paso a paso en lengua sí, digamos lo que no indígena ¿no? pero sí una lengua folclórica digámoslo de esa manera ¿no? de la zona donde sí, sí de la zona de donde está tu tu pariente pues ajá y entonces esa producción esa producción entonces empezó sí, sí, sí pero en este caso en este caso lo base más a través del jazz ah, ya, ya ese disco es una banda afrocubana que está sobre todo interpretado desde el jazz bueno, ese proyecto se llama Yurisney Aguilar and Afro Cuban Jazz Quartet ah, ya ok estuvo nominado a los Latin Grammy en el 2017 imagínate qué bueno qué bueno es una gran obra un trabajo que hiciste y que realmente te marcó también mucho ¿no? me imagino en tus inicios y en tus trabajos sí además fue algo que hice yo solo sin ayuda de mí exactamente y ahora me imagino ahora me imagino Yurisney estás trabajando también en una nueva producción cuéntanos qué tienes por allí preparado para todos tus fans tu gente que te sigue acabo acabo de estrenar acabo de estrenar mi nuevo proyecto ajá se llama The Cube Vintage Cuba y Vintage es un nuevo proyecto un nuevo proyectazo un nuevo proyectazo claro música toda original toda música compuesta por mí qué bueno inspirada en la Cuba de los años 50 ajá ya 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 esto se llama The Cube Vintage ajá ya de los años 50 la música cubana para mí la más elegante cuando aquella época el cubano de zapatos de dos tonos chaleco su sombrero el buen hacer aquel de las épocas de aquella época donde lucieron los más grandes para mí como Benny Moret Cachao en el bajo Fran Emilio Bebo Valdés el papá de Chucho Valdés entonces el buen hacer de aquella época la estética que tenían los músicos cubanos en aquel entonces me inspiró gente me he estado en esa base y me salió me salió algo bonito y por eso le quise llamar así este nuevo proyecto The Cube Vintage qué bueno acaba acaba de ser estrenado exacto oficialmente porque imagínate de que no hay no se pueden hacer conciertos por lo menos todavía no nos puede hacer el primer concierto directo claro eso te iba a decir que has hecho en estos dos años en lo que va del año pasado que has hecho más que todo producciones vía online me imagino o te has dedicado a escribir o a a componer me imagino también sí sí repite un poco pero repetir que sea sí la conexión sí que en el año pasado 2021 cuando empezó el problema de la pandemia me imagino que te dedicaste mucho a componer a escribir o a crear la parte de composición me imagino el año pasado y trabajaste mucho en que bueno exactamente aproveché como ya no se podía salir es el momento de darle luz a estos proyectos que estaban ahí pendientes entonces me puse a terminar de componer las canciones que bien hace muy poquito acabo de sacar el nuevo disco mi nuevo disco con relación a este proyecto que bien que bien puntualizarlo porque a veces las personas me preguntan sí sí como que todavía no lo acaban no lo acaban de entender entonces este nuevo disco se llama Guajiro 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 es un disco inspirado en mi vivencia Guajira así que yo soy Guajiro de ahí del campo claro las personas del campo pero este es el primer disco del nuevo proyecto The Cube Vintage digamos que The Cube Vintage es como la banda es el proyecto y Guajiro es el primer disco que bien que bien bueno tú sabes que en Venezuela también hay una zona que le llaman la Guajira me hiciste recordar que es una zona indígena muy hermosa bellísima del estado occidente de Venezuela Guajira me hiciste recordar esa sí mira el problema es que la palabra la palabra Guajiro es muy peculiar yo cuando estuve cuando estuve intentando ver el nombre porque el de ese nombre claro vi que hay varias teorías sobre el origen de esa palabra hay algunas que dicen que sí que es una palabra de proveniencia del Arahuac antillano antillano correctamente de los aborígenes ahí de los indígenas creo que también en Venezuela sí 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 también hay una teoría que a mí me encanta Guajiro también se dice que viene de la mala pronunciación del término de Guajiro ah ok también héroe de guerra ah ok por allí también proviene probablemente también ese nombre ¿no? también ahora ahora háblanos un poco este Lluvisney háblanos un poco sobre todo del de los temas que has compuesto háblanos un poco sobre tus producciones en cuanto a en qué te inspiras para escribir tus composiciones tus canciones que tienes ya para para ofrecernos día a día ¿no? para todos los admiradores de tu música bueno mira yo siempre digo cuando me preguntan sobre eso yo me inspiro en mi propia realidad ah ok porque yo creo que es la mejor forma de ser sincero ya 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 sincero cuando lo que cuenta lo ha vivido en realidad es ser auténtico no es como la autenticidad el disco anterior exactamente el disco anterior que estuvo nominado los Grammy aunque está interpretado desde el jazz el fondo el fondo es mi vivencia afro 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 yo me senté a meditar sobre ese disco para componer las canciones esos momentos con mi tío ahí en su en su como se llama en su cuarto de santería ¿sabes lo que te quiero decir? si si y eso yo después también estuve mucho tiempo trabajando con con la música folclórica ah ok si si cosas que he mamado de primera mano si si es un disco que yo creo que llego tan lejos porque es un disco sincero y este disco pasa lo mismo claro desde mi infancia campesina vale lo que yo te dije yo he llamado San Luis que se dedica al cultivo del tabaco ah tuve que que trabajar en el tabaco ayudar a mi abuela a claro a eso a a recoger el tabaco ayudar a mi abuelo a sembrar arroz frijoles maíz todo eso que bueno imagínate bueno ahí donde viene la esencia del músico no vienen las raíces viene la inspiración viene todo lo que encierra al final para que un artista bueno como el caso de Yuvizney Aguilar se consagre para sus seguidores ahora háblanos un poco Yuvizney con respecto a la percusión sobre ese instrumento que empleas para transmitir tu música háblanos sobre ese instrumento tan bello tan interesante yo te dije al principio a mi la percusión no me gustaba si no me gustaba yo de hecho yo siempre digo que la o que pero si es verdad que después cuando empecé a comprender mucho más de lo que nos imaginamos porque como te digo la percusión y la voz humana claro entonces ahí hay una hay una una fusión fuerte un vínculo entre sí un vínculo sí las palabras son muy fuertes entre lo espiritual ¿vale? y la música que sale a través de la percusión de hecho si te das cuenta el baile las personas bailan realmente porque el baile es la traducción del ritmo claro ¿vale? cuando hay una música que no tiene ritmo las personas no bailan eso claro rodilla que se llevo la letra si la letra es bonita la escuchan claro ahora si la música tiene percusión tiene sabor entonces las personas tienen que moverse al ritmo el ritmo digámoslo de esa manera al ritmo de la música al ritmo de la percusión es la que le pone el sazón el sazón exactamente es correcto sí cuando empecé a comprender cuando comencé a comprender esto entonces empecé a meterme ya más de lleno en la percusión gracias a gracias a Dios he tenido la oportunidad de tocar con grandes músicos a nivel mundial como son Paquito de Rivera wow magnífico Richard Bona wow también Richard Bona que es africano pero que vive en Nueva York y un músico para mí de los más grandes sí 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 estuve ahora que recuerdo grabé un disco en directo canameño imagínate Omar Alfano oh Omar excelente compositor que ha dado la vuelta al mundo también con sus composiciones trabé con él un DVD en directo que se llama De Madrid para el mundo aquí en Madrid lo grabamos de hecho hay muchas están todas las canciones ahí en YouTube y bueno y con muchas otras con muchos otros músicos he tenido esa suerte de poder tocar la percusión con ellos qué bueno qué bueno eso también por supuesto hace que prácticamente al codiarse con esos artistas ya también de gran trayectoria pues tú acoplas tu estilo tu propia tu propia inspiración tu propio tu propio camino en el mundo de la música ¿verdad? exactamente yo siempre lo primero para mí es dejarme llevar por la música ok ok no me gusta en un estilo no me gusta claro claro cuando yo me abro entonces le doy le abro las puertas también a esos músicos por ejemplo el mismo Omar Alfano por ejemplo claro yo soy llevo mucho mucho tiempo tocando jazz ok pero Omar Alfano tiene otro otro estilo sí cuando a mí me llamaron para con él estuvimos ensayando yo simplemente dejé que la música de Omar Alfano se apoderase claro claro en su mundo y de alma de alma de corazón interpretar sus sí 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 porque a la hora de acompañar sus canciones yo estuviese más en sintonía con lo que él quería contar en sus letras claro claro gran varón ajá exacto de vida yo que pegó muchísimo también exactamente para eso para eso yo lo que hago es dejar que su música entre en mí no la bloqueo claro que ella entre para que yo pueda entonces arte exactamente y poder interpretarlo lo mejor posible exactamente ahora nosotros lo que vamos a vamos a decirlo así de esa manera vamos a seguir o los que seguimos a a jubisney aguilar queremos saber algo de él también seguro muchos de los televidentes que están viendo este programa que por cierto queremos aprovechar para que le den a la campanita se suscriban a nuestro canal para seguir teniendo artistas de la talla de jubisney aguilar que no es fácil tenerlos aquí o sea son personas realmente muy ocupadas en el mundo de la música y que bueno le hemos robado aquí a jubisney casi una hora de este programa para poderlo tener a ustedes y presentarlo para que conozcan algunos detalles más de jubisney háblanos un poco de la parte con tus fans háblanos un poco más de tus seguidores que les quieres decir a ellos porque de ellos prácticamente te deben uno se debe a la persona que te sigue cuéntanos ellos son los que los que muchas veces te inspiran los que van a tus conciertos entonces los ves ahí felices quieres darle siempre algo más y siempre sobre todo a mí me gusta mucho ser sincero vale no me gusta ese tópico de lejanía de artista exacto sí igual porque es mi profesión eso quiero ser uno más con ellos correcto en algunos conciertos después que termino los conciertos me bajo con ellos y me tomo alguna copa ¿sabes? que bien que bien alguna copa brindamos si puedo bailar me he hecho algún algún baile claro claro porque al final de eso se trata la vida ¿sabes? de compartir solo se vive una vez y creo que hay que vivir lo más feliz posible y se denota mucho tu sencillez de un artista que debe tener como el caso de Juan Luis Guerra para hablar de algunos artistas el mismo Alfano Rubén Blades Rubén Blades es un artista de mucha sencillez a pesar de su éxito exacto Juan Luis Guerra para mí es uno de mis ídolos pero en el mundo latino es uno de mis ídolos una persona claro mira que ya es un gran músculo una gran persona todavía la oportunidad de compartir escenario con él que bueno que bueno muy poco estuve estuvimos en en Tenerife en la isla ah en Tenerife en Tenerife claro ahí yo estuve tocando con un grupo cubano que se llama Oricha y tocábamos nosotros primero y justo detrás tocaba Juan Luis Guerra así que que sencillez no debe tener Juan Luis el escenario y fuera del escenario que tal es Juan Luis si también un gran ser humano me imagino es es impecable impecable no es que no tiene una mancha Juan Luis y y dije yo mismo me dije esa es la meta ese es el camino claro 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 Juan Luis Guerra ya tiene un camino ya recorrido el caso de Yubisnei hasta ahora está efervesciente o sea tiene una juventud un ánimo un talento y la experiencia que he reunido de estar con tantos músicos de la talla de de Alfano de tantos que a quien admirabas tú cuando estabas empezando en el mundo de la música Yubisnei cuáles son tus inspiradores musicales de los grandes de la música es que yo no no tengo fronteras por así decirlo ok yo tengo muchos muchos ídolos en diferentes estilos claro por ejemplo Juan Luis Guerra es uno de ellos a nivel latino a nivel latino a nivel de pop rock europeo siempre estuvo Sting ah Sting wow wow Luis exactamente wow increíble personas que yo digo wow si quieres que te diga increíble increíble en el mundo del jazz en el mundo exactamente Miles Davis además también Dizzy y Lesby también entonces también para mí la guarachera la guarachera del mundo era que se me ha olvidado otro de los grandes de mis genios de los más que quiero de los que más amo exactamente el gran Rubén Blades ah Rubén Blades 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 bueno en fin exacto Rubén Blades para mí es uno de mis ídolos sin duda de hecho este nuevo disco que yo acabo de grabar que se llama Guajiro ajá también tiene el toque de Rubén Blades ok hace hasta hace nada hace creo que dos años hizo un disco o produjo un disco muy ok con un cantante cubano en Estados Unidos yo lo escuché y me encantó si 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 y de ahí aprendí wow este algo es todo lo que yo quiero exactamente que produjo Rubén a inspirarte inspiración si 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 inspirarte un poco más ahora háblanos un poco en cuanto a tu carrera en resumen porque eres muy joven y tienes un mundo por delante de UBISNEI pero háblanos un poco de tu carrera que es lo que más te ha gustado de tu carrera para de repente muchos jóvenes que quieren incursionar en el campo donde tú estás seguramente están pensando también igual que tú entrar al mundo de la música y empezar pues a tener una carrera que es lo que más añora que es lo que más te gusta de tu carrera UBISNEI sinceramente lo que más me gusta de lo que hago es ver a la gente feliz ok correcto ver al público feliz ver que el público disfruta con lo que haces tanto si compongo una canción me gusta que las personas la canten la bailen tanto como si hago un solo de percusión me gusta que la gente se entreguen y y transmitirle a través de sonidos de percusión transmitir los mensajes y eso es mucho difícil no es lo mismo hacer un solo con un piano con un instrumento melódico que la lógicamente es más fácil de percibir la melodía que con un instrumento de discusión claro pero si aún así me encanta transmitir un mensaje a través de los tambores y sobre todo verle la cara a la gente ajá si la transmitir exactamente ver que se emocionan exactamente que bueno que bueno que bueno que bueno ahora no tienes percusión allí no 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 tienes algo de percusión no no tienes allí a la mano algo estamos en vivo tranquilo 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 era 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 por si tenías algo ahí al lado para que nos dieras un poco ahí de percusión pero no importa vamos a colocar vamos a colocar en el fondo vamos a colocar algo algo que nos envíes para colocarle a todos los que te buscan te siguen y quieren escuchar tu música también pues vamos a colocar aquí entre telones algo de tu producción también para que te vean también quien 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 maneja tu carrera o sea cuéntanos si tienes un manager o son varias personas que están detrás de ti porque siempre dentro de esto pues hay personas que también te acompañan que de una u otra forma pues influyen también en el éxito que vas a tener o que tienes en la actualidad de UB9 bueno si te digo sincero si bueno si te soy sinceramente ahora mismo no tengo nadie ahora mismo no tengo a nadie pero tienes algo tienes internet tienes la internet tienes tus instrumentos tus instrumentos lógico si 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 ya yo me imagino que duermes con los instrumentos tocando componiendo pero pero un manager no lo tengo ah ok 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 quiero realmente una persona que realmente aprecie lo que hago exacto mucho más de que quiera que piense mucho más de que piense en números ah ya 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 vamos a hacer vamos a hacer un trabajo bien lindo exactamente eso es correcto a ver como lo rentabilizamos claro la base esté bien basada en el buen hacer sabes ah ya que bueno que bueno ahora veo veo estoy aquí exacto y no aprovecho y hago un llamado yo no tengo un manager claro que me ibas a eso ahora sobre la parte del jazz háblanos un poco sobre esa esa influencia que tiene el jazz en el jazz para tus composiciones para tu trabajo porque el jazz ha sido prácticamente uno de los grandes géneros musicales ¿no? del mundo de la música sí hombre es que el jazz precisamente es como la cúspide por así decirlo de de un instrumentista ¿vale? un instrumentista logra entonces cuando ella puede interpretar el jazz el jazz es dominar tu entonces pop jazz y sobre todo el jazz fusión no te encasilla un estilo a a a interpretar muchos estilos técnicamente eh te prepara para y que todas las ideas que te vengan a tu cabeza toda esa esa inspiración seas capaz de ejecutarla en el momento sin pensar claro de tenerte ay ¿cómo hago? no, no lo que te viene lo sueltas ¿sabes? entonces el jazz para mí eso me ha dado un dominio técnico de mi instrumento de mis instrumentos me ha dado la posibilidad de abrir mi mente ok a a interpretar muchos estilos claro eh y eso es conocer conocer la música en todos sus puntos al mundo claro este ahora háblanos háblanos este un poco de tus sueños qué es lo que sueñas en el mundo de la música cuál es el pináculo a donde digámoslo o no que se va a sentir que ya ha realizado ¿no? pero sí más o menos cuáles son tus objetivos sobre todo ahora que estás en Europa ¿no? para este año 2021 mira es muy simple mi único objetivo es ser feliz y hacer feliz a los demás eso es correcto ser feliz y hacer feliz a los demás ya después que venga lo que tenga que venir sí me imagino me imagino que estás trabajando también en la parte audiovisual ¿no? me imagino que también ahora que estamos en pandemia todavía este 2021 parece que ha sido una consecución de lo del año pasado me imagino que vas a estar aparte de componiendo y escribiendo tus canciones y haciendo composiciones me imagino que también vas a a exacto a tener esa esa influencia de este año tengo de hecho de hecho acabo acabo de estar hace unas días mi nuevo videoclip ah que bien eh videoclip también que y ya en nada en pocos días ya tiene más de mil mil y tantas visitas que bueno entonces y que te te invito a que ah bueno magnífico vamos a verlo porque seguro que les va a encantar y lo vamos a colocar aquí vamos a colocar aquí sí claro claro para escucharlo exactamente tiene que enviarnos para poderlo para descargar aquí bueno lo podemos ver de youtube claro youtube ya está ya está ubicado ah perfecto y como como te ubicas tú en las redes sociales como te conseguimos para buscarte en las redes sociales porque hay veces ajá no mira simplemente pones mi nombre y mi apellido yuvisney aguilar aguilar no hay otro que se parezca a ti que aparezca otro yuvisney ah ok no hay otro yuvisney aguilar perfecto eso es lo bueno que tiene mi nombre que no hay mucho no hay mucho ajá exacto eso acabo de estrenar hace nada un vídeo mi nuevo vídeo que se llama mi rico son montuno mi rico como mi rico como es que como que se llama mi rico mi rico son son montuno montuno eso es mi rico son montuno eso es si 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 habla del son en este caso aparte del son un término muy musical son y el mundo ya es un son que viaja si entonces de hecho el son el son es la base de la salsa el son cuando la gente me preguntan el son es el tronco del árbol exacto exacto salsa el mambo el chachachá el bolero la guaracha todo eso son las ramas exacto el árbol es el son exacto bueno por ahí viene todo no que bien que bien que bien de verdad que estamos ante un gran artista de verdad tenemos la suerte de tenerte y yo sé que en un futuro no vamos a tener la facilidad de tenerte más porque vas a lograr mucho éxito vas a tener vas a tener una agenda muy ocupada más de la que tienes ahora y entonces queremos aprovechar al máximo este momento aprovechando al máximo yo vine además como si tú eres de los primeros voy a hacer una fuente especial exacto vas a estar en mi agenda ahí de los primeros gracias ya gracias yo vine esto me hace recordar a otros artistas también que hoy en día de verdad que su agenda es tan apretada de verdad que no no le queda tiempo y tú también pues estás gracias a vamos a darle el crédito a Guillermo Pérez León también verdad gracias a Guillermo ay caramba un gran profesional una gran persona yo recuerdo que Guillermo él fue realmente él me descubrió a mí exacto yo estábamos yo siempre me lo recuerdo sí, sí, seguro estaba tocando aquí en un grupo aquí en Madrid y yo iba a ver el grupo es bueno entonces yo era ahí simplemente yo cantaba y tocaba la percusión claro la percusión pero el artista principal era otro y un día cuando terminamos de tocar yo iba a caminar yo a él no lo conocía yo iba caminando así por el público y él me paró me dijo mulato aquí el tipo eres tú bueno esa es la visión de Guillermo Pérez León es una persona visionaria un productor de televisión y pronto de cine también y que tiene una visión es un cazatalento definitivamente Guillermo Pérez León es una persona extraordinaria te vamos a enviarle a él de verdad un caluroso saludo a Guillermo Pérez León que por cierto tenemos una producción que tenemos pendiente que vamos haciendo para toda Europa y América Latina y de verdad que gracias a Guillermo pues pudimos lograr el contacto contigo y poderte tener aquí para todas las personas que quieran conocerte un poco más y que quieren en UBISNEI tener esa producción para este año 2021 vamos a ver ese video muchos que no lo han visto algunos que lo han visto ya y seguramente que nos van a tener gratas sorpresas para el 2021 y lo que viene de UBISNEI cuéntanos hombre es muy fácil de ponerlo tú pones UBISNEI Aguilar mi rico son montuno ya está listo bueno UBISNEI vamos a ponerle un son ahí vamos a ponerle un son antes de ir de despedirnos del programa ya estamos llegando casi al final vamos a ponerle un son ahí de tu inspiración ahora que ya has calentado un poquito las cuerdas vocales de repente aquí hablando conmigo para todos los televidentes vamos a darle un soncito así vamos a vamos pero puedes manejar las manos la percusión de las manos bueno a ver tienes algo para golpear allí porque el percusionista hay veces como cuando estabas niño a ver párate párate tranquilo párate tranquilo tenemos a UBISNEI Aguilar un gran intérprete un percusionista de gran calidad internacional tenemos la dicha la felicidad de tenerlo aquí con nosotros y está buscando algo para golpear allí de la percusión así haciendo de percusión para que nos ajá conseguimos algo que bueno que bueno que bueno eso lo queríamos nosotros improvisado esto no es nada preparado todo fue así nació nació así calientito vaya vaya con ustedes con ustedes misón cubano que rico misón sabroso que rico misón cubano que rico misón sabroso misón cubano viene de oriente misón cubano es para bailar viene de la tierra caliente aunque no quiera vas a gozar ritmo sabroso para toda mi gente ritmo sabroso para huarachar cuando arranca se forma el ambiente y no tiene para cuando parar qué rico misón cubano qué rico misón sabroso agua bueno algo que escuchamos aquí maravilloso gracias gracias muy amable gracias por este regalo que nos ha dado a todos en este magnífico video de youtube dale a la campanita suscríbete a este canal para tener artistas de la talla de lluvia y aguilar y seguirlo poder teniéndolo aquí con nosotros a través de radio internauta.com este servidor carlos reni que ha tenido la dicha la felicidad de tener un artista del talento de lluvia y aguilar gracias a guillermo pérez león gracias a a todos los que lo siguen a nivel mundial ya miles de seguidores ya viendo el video que está por allí ya para que ustedes lo disfruten y bueno finalmente lluvia y qué nos quieres decir a todos los artistas a todos los talentos que hay en el mundo que y a todos tu público que nos quieres decir ya finalmente para culminar esta excelente entrevista con lluvia y aguilar bueno yo lo único que les quiero decir es que que por favor que no dejen de crear la música el arte es una medicina para el alma la música transforma a las personas cuando la música sobre todo es sincera entonces sobre todo que sean sinceros consigo mismo para que después puedan ser sinceros con los demás espero que que no se apaguen no nos apaguemos no dejemos que 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 eso pague este don que nos ha dado la vida maravilloso bien bien muchas gracias de verdad que nos alegra mucho de haberte compartido contigo este momento tan especial y para que muchos conozcan más de Joe y algunas anécdotas que seguramente nos contarán en otra ocasión también en otra reunión pero nos ha contado muchas cosas ya y bueno falta mucha mucha carrera pues Joe y bueno esperemos entonces mucho éxito calientito calientito esto está calientito que bueno muchas gracias muchas gracias a usted gracias por invitarme por darme esta oportunidad te deseo lo mejor te deseo cosas lindas igual mucha salud para ti y para tu familia gracias yo creo que eso es lo más importante de Joe Vinay también hombre seguro no se puede hacer nada no bueno Joe Vinay gracias de verdad nos alegra mucho tenerte aquí un abrazo cordial allá desde aquí desde Panamá para Madrid y después hablaremos un poco más de esa bella ciudad también madrileña ¿no? ¿cómo te ha acogido? ¿cómo te ha recibido? ¿bien? ¿Madrid? ¿te gusta? ¿qué tal te ha parecido Madrid? Madrid que te ha acobijado con mucho cariño Madrid para mí Madrid te digo sinceramente es una de mis de mis ciudades preferidas ah ya sí sí Madrid es una 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 ciudad que que muy divertida muy divertida la verdad sí 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 mucha vida es una ciudad con mucha vida qué bien qué bien me siento muy privilegiado de poder vivir aquí qué bueno de ahí tu proyección de ahí está tu zona de operaciones digamos de esa manera para toda Europa y Latinoamérica qué bueno esperamos tenerte muy pronto aquí en Latinoamérica también en Paramá por qué no en América Latina aunque ya te tenemos aunque ya te tenemos ahora por la internet lógico te tenemos ya todo en directo en directo siempre extrañamos mucho extrañamos mucho eso ¿verdad? el directo todavía ¿no? esa es la verdad esa es la verdad sí sí extrañamos mucho todos esos los animadores los presentadores animamos de verdad que yo creo que pronto vamos a poder lograr este podernos poder ver a Yubisney Aguilar también en vivo y directo con mucho público que es lo que nos gustaría para ver su talento también y seguir viendo sus nuevas producciones gracias Aguilar gracias Yubisney agua un beso agua son hasta entonces amigos chao chao gracias por habernos acompañado Carlos Renni y Radio Internauta presentan Entrevista un beso